¡Y qué pasa iguales! ¿Cómo estáis? Soy Rekin96 y estamos en un nuevo vídeo de EBS Legend en el que os voy a contar qué es lo que ha metido en el parche en la última actualización, esta del evento y todo esto, ¿vale? Así que nada, sentadnos, poneros cómodos y cómodas porque lo que voy a contar es bastante hardcore, tío, o sea, es muy bueno para que no sepan nada de la actualización, ya te voy diciendo de que es una actualización que a mí, personalmente, me ha no sé, me ha vuelto a hacer esa ilusión por el Apex, que estaba empezando a perder un poquito, pero no mucho, ¿vale? Ya sé que mucha gente ve yo es que ya no juego, yo es que el juego ya es una mierda, no, a mí me sigue gustando, yo lo juego todos los días, pero ha vuelto a conseguir esa ilusión del principio de conseguir pack Apex, para conseguir skins y conseguir cositas, pues esa ilusión me la ha vuelto a conseguir está dentro de mi pecho, así que nada las notas del parche las tendréis en la descripción yo os las voy a contar ahora para quien no tenga ganas de leer y os voy a explicar un poquito por encima lo que yo entienda de lo que pone, ¿vale? Si no has visto las notas del parche y crees que ya sabes lo que han metido, te aconsejo que te quedes en el vídeo porque puede ser que te diga algo de la actualización, que se te había pasado por alto o que no te habías dado cuenta porque han hecho bastantes cambios y a mí, personalmente me mola mucho ahora el cómo está el juego en sí, me mola mucho. Así que nada, sin más dilación o dilatación, jaja, no, ya fuera coña, sin más dilación ya, vamos a empezar. Lo primero que nos cuenta el parche de nota, las notas del parche el parche de nota, iba a decir al revés, bueno, sin más es lo de Apex Elite, ¿vale? Muchos habréis visto que hay un modo de juego nuevo que se llama Apex Elite y esto parece ser que es un modo de juego temporal, ¿vale? Creo, hasta donde yo sé, creo que es temporal mientras dura el evento, ¿vale? ¿Qué quiere decir este modo de juego? Este modo de juego, para quien no entienda bien de qué es yo os lo explico tranquilamente, no os preocupéis este modo de juego viene lo han metido nuevo y es un modo de juego en el que cuando tú quedas en el top 5 como mínimo, tienes que quedar top 5 en las partidas normales, puedes acceder a meterte al Elite no es obligatorio, pero puedes acceder y aparte cada vez que llegues al top 5, te dan una medallita, que cada vez que llegues aumenta el número que pone 1, 2, 3, 4 que son las veces que has llegado al top 5 y tal que seguramente que hayáis visto a alguien con esa medallita ya pues bueno este modo Elite lo que te trae es simplemente un modo de juego más o menos normal pero es con gente que llegue al top 5 y para poder acceder a él tienes que quedar en el top 5 o sea, si tú coges quedas en el top 5 te metes en el modo Elite y quedas en el top 7 en el modo Elite ya tienes que ir otra vez al modo normal y volver a quedar en el top 5 para poder volver a acceder a este nuevo modo al modo Elite aparte pone la collapse es opcional ¿vale? o sea, como diciendo bueno, puedes entrar en el modo Elite o puedes no entrar bueno, la elección ya es tuya una vez que lo desbloquee ya tú haces lo que quieras el anillo se cierra más rápido y hace más daño y pone gana distintivos de personajes específicos que sigan las victorias del juego Elite esto no sé qué quiere decir pero yo intuyo más o menos así por encima de que quiere decir algo como que si ganas te dan skins de personajes de hecho en el trailer del evento salen skins que no hay todavía o sea, bueno que yo no he visto todavía y creo que se refiere a esto que si ganas en el modo Elite te dan la skin de ese personaje o algo así del personaje que lleves o todavía no lo sé ¿vale? esto lo que pone es eso pero yo lo interpreto de esta manera y no sé no sé si es así o no es así ponen dos pieles legendarias adicionales para todos los propietarios del pase de batalla que esto es la skin de la carabina y la skin de la ride sin más recompensas del desafío de caza legendaria bueno, esto es cuando te metes en el menú a la derecha te salen desafíos y te salen cositas que tienes que ir completando y te dan cositas y tal ¿vale? tiene límite así que hacerlo dentro del límite que pone que no sé si es una semana y no sé cuántos días así que hacerlo porque las skins yo creo que vale la pena tenerla y luego vienen los Ayayay y los Madre Mía que no tengo la skin así que pues bueno sin más la insignia de la caza legendaria la del scout la del bloodhound que también está aunque no se aparezca es que a mí me salió primero un reto le desbloqué ese reto y después me salía pero bueno el de bloodhound básicamente finalizar en el top 5 o sea llegar al top 5 5 veces ya sea de seguido o alternativamente y luego el triple take ¿vale? más cositas pase de batalla bonus XP del 4 de junio al 18 de junio gana un nivel completo del pase de batalla cuando termines en el top 5 en cualquier partida una vez por día ¿qué más? doble XP el fin de semana del viernes 7 de junio de las 10 pm o sea de las 10 am PT al 10 de junio hasta las 10 am PT PT es la zona horaria para quien no lo sepa consigue XP el doble de nivel y doble de pase de batalla todo el fin de semana incluye el nivel del pase de batalla obteniendo al terminar top 5 cada día o sea que aparte del top 5 hay doble de XP el fin de semana o sea si no habéis llegado al nivel máximo este fin de semana os podéis hinchar en el pase de batalla para el pase de batalla y os lo recomiendo si tenéis si ya habéis comprado el battle pass y este fin de semana podéis darle darle duro porque si es el doble y ya llegas al máximo pues mira el pase de batalla siguiente está al nada de venir y pues así te llevas todo estoy diciendo cosas que son obvias pero bueno da igual pieles en la tienda de caza legendaria que quiere decir esto pues bueno del 4 de junio al 18 parece ser que van a meter nuevos artículos legendarios del evento o sea artículos del evento en la tienda cada 3 o 4 días aparecerá esta tienda o esta o que cambiará o algo así y pone estos elementos tienen un límite de eventos por lo que pueden regresar pero nadie sabe cuándo o sea como diciendo bueno si no compras estas skins o no las obtienes puedes volverlas a conseguir pero vete tú a saber cuándo las volvemos a meter o sea que ya te están diciendo bueno si las quieres pues sabes no van a durar tampoco mucho vale ahora vienen vienen los fallos y las cositas que han arreglado o sea si os queréis quedar a ver los fallos son bastante interesantes y bastantes útiles de hecho a mi me ha gustado mucho lo primero es que dice estamos trabajando con un parche del lado del servidor para unos cuantos antes que bueno esto no se quiere decir insignia de trabajo en equipo y ronda de bonos error al inicio de sesión de playstation para nuevos jugadores había un problema que afectaba a jugadores nuevos que no tenían vinculada la cuenta de A con playstation network y no podían iniciar sesión pues bueno parece ser que esto no lo han arreglado Thunderdome ha tenido algunos pequeños cambios en la ubicación del botín principalmente alrededor del movimiento de botín suelto en contenedores para mayor visibilidad de donde está el botín el foso tiene aproximadamente por 2 de botín ojo cuidado con el foso que ahora ahora puede ser una zona interesante antes recordemos que el foso tenía 4 suplis y una zona en el medio y ya está y te ibas a correr para tu casa y poco más la verdad no tenía mucho para un tín entero era poquito para mi gusto claro el repulsor tiene bote bueno el repulsor que no sé que se refiere con repulsor porque no me acuerdo de las zonas de como se llaman pero bueno tener en cuenta de que está traducido con google o sea vete tú a saber tiene botes de botín agregados al lado oeste del área en la parte superior de los edificios trapezoidales hostia tú que paranoia de palabra tú un poco de botín añadido a la fosa subterránea en la pequeña ciudad de Sharded Forest se agregaron líneas de voz que llamarán jump towers cuando hagas ping ahora puedes hacer ping a las torres de salto por cierto bueno esto imagino que se lo habréis notado todos pero las voces ahora de los personajes están en español las de los personajes se pueden cambiar vale si tú pones os digo vale porque hay gente que a lo mejor no le gusta esto ya como tip adicional en plan fuera de fuera del vídeo os lo digo si quieres cambiar las voces si no te gustan en español las quieres en su idioma normal lo pones en la play bueno en play imagino que en pc y tal pues no sé cómo será pero bueno desde play te vas a los ajustes y pones la play en los idiomas de ¿cómo se llama? en la play de los idiomas lo pones en latinoamérica y te salen las voces originales por si sabes seguimos diminuyó la demora con elementos que aparecen en el menú al saquear la caja de muerte a ver esto es cuando tú te metías a la caja de muerte del enemigo aparte por cierto no sé si lo habéis dado cuenta pero han cambiado las cosas de zona dentro de la caja de loot de los enemigos han cambiado simplemente pues como dato otra cosita lo que estaba diciendo es que parecía que los escudos y tanto el de emergencia como el normal lo han antes había un fallo en el en el esto que te entraba si tardaba un rato en aparecer el escudo y todo eso pues eso lo han arreglado la dirección del minimapa ahora se mostrará correctamente mientras estés en el barco o en el paracaidismo se mejoró el rendimiento del servidor para algunos casos de bandas elásticas al usar elementos se eliminó una vulnerabilidad que permitía a un escuadrón tener más de una de la misma leyenda o sea esto que había un bug que te permitía tener dos leyendas que eran iguales ahora estos fallos los que se entiendan bien los voy leyendo de corrido y así nos entretenemos vale se eliminó un exploit que permitía el bunny hop rip bunny hop adiós te queremos te echamos de menos te llevaremos en el alma esto me ha dolido a este punto cuando vivo un hijo entre comillas yo me quedé digo mi alma se ha ido pero bueno ha durado ha durado ha sido bonito mientras duró seguimos se solucionó el problema por el que los jugadores podrían rebotar en tu escuadrón cuando se interrumpían durante un paracaidismo no tengo ni puta idea de que significa esto paracaidismo mejorado por lo que debe sentirse mucho más sensible y suave esto yo lo noté sin leer las notas del parche lo noté la primera partida la primera vez que caí que caí de la nave digo hostia que de hecho estaba jugando con una amiga mía y digo hostia que fluido va el juego o sea y yo no solamente el paracaidismo personalmente el juego lo noto super fluido ahora de verdad o sea lo noto me encanta estoy super encantado con el juego ahora mismo las granadas de termita ahora causan daños en las puertas mejoras de las páginas de resumen de escuadra se ha añadido el corte de curso los jugadores ahora pueden silenciar o reportar jugadores desde esta página y los jugadores ahora pueden reportar compañeros de equipo que se han desconectado los barriles de caustic ahora pueden ser activados o deshabilitados por compañeros de equipo amistosos o sea por los compañeros de tu equipo solo para xbox y play 4 este tipo o sea solamente este que os voy a contar se arregló no se agregó la capacidad de personalizar completamente el diseño de los botones del mando o sea en xbox y en play 4 si te metes en los ajustes y le das a los del mando puedes poner y modificar el mando como te salga a ti de los pezones básicamente se agregó un tiempo de reutilización de 5 segundos antes de poder utilizar la última tirolina en la que has estado esto que quiere decir si has usado una tirolina tienes que esperar 5 segundos para volverla a usar porque creo que han metido esto yo esto no caía hasta que me lo dijeron me ha dicho oye pues mira puede ser por esto y tiene mucha razón hay gente que cuando saltaban en tirolina y tú les disparabas saltaban y se volvían a enganchar y era muy difícil darles vale pues ha cogido apex y ha dicho a tomar por culo hostia tú a lo mejor he quedado suerto no sé cómo se ha escuchado ese golpe pero bueno ha dicho a tomar por culo para afuera ahora cada vez que quieras o sea si intentas saltar te vas a la mierda o sea te sueltas y tienes que esperar 5 segundos básicamente Pathfinders Grapply o sea el Pathfinder ahora la táctica tiene un indicador de forma de cruz vale en mitad de la pantalla te sale un circulito cuando usas a Pathfinder que se pone en amarillo cuando no puedes engancharte vale porque ya sabéis si habéis cogido a Pathfinder que hay muchas veces que te intentas enganchar a sitios y resulta que el gancho no llega vale pues ese problema ya no existe ahora te sale el circulito en amarillo cuando no puedes llegar a esa zona y te sale en azul cuando sí que llega el gancho ahí de esa manera puede ser mucho más eficaz y no vas por el camino clink 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 intentando engancharte a los sitios sin llegar que a mí me ha pasado me pasaba en todas las partidas y ahora el Pathfinder es súper cómodo tío seguimos al atacar a una tirolina la trayectoria ahora llevará a los jugadores a un punto debajo de la tirolina en lugar de arriba esto hace que los jugadores tengan más probabilidades de conectarse con la tirolina en lugar de volar sobre ella no entiendo exactamente que dice eso pero bueno sin más se realizaron mejoras en la forma en la que se muestran las retículas y la óptica de las armas cuando se juega con ajustes de color blind se ha agregado la compatibilidad de colores ciegos para el alcance de la visión de amenazas Bloodhound de la ult o sea la ulti de Bloodhound se eliminó la posibilidad de que los jugadores cambien la configuración del juego que no pretende modificar a nivel de cliente nuestra intención es evitar ataques como eliminar el flash de boca deshabilitar la iluminación y otros cambios que dan ventaja a otros jugadores de manera injusta esto no sé a qué se refiere pero por lo que entiendo parece ser que cambiando los ajustes del juego te daba a lo mejor cierta eh te daba cierta capacidad eh cierta ventaja sobre el enemigo entonces no sé exactamente a qué se refiere eso pero bueno sin más hemos revertido el comportamiento de las armas de pistolera por lo que al presionar el botón mientras tienes el arma cuerpo a cuerpo está afuera no sacará tu última arma principal se ha agregado la capacidad de personalizar completamente la disposición de los botones para los controladores esto otra vez lo ha puesto os juro que lo pones dos veces se agregaron las voces en español bueno en español francés alemán italiano ruso polaco japonés y mandarín se ha solucionado el problema por el cual un jugador no puede cambiar su opción de privacidad de grupo se corrigió el balanceo extra del punto de mira del g7 del scout mientras se movía se corrigió el error en el que mirage encapuchado era demasiado notable parece ser que ahora la ulti de mirage es más invisible es que no lo explica muy bien no lo traduce bien pero yo entiendo eso y de hecho ayer lo probó un amigo mío y parece ser que sí que notó que era bastante más transparente así que no sé yo tengo que probarlo más para verificar si es así o no se solucionó un problema raro con el uso de consumibles mientras extraía el recipiente de gas caustic se solucionó un problema por el cual las celdas de escudo y las baterías de escudo a veces parecían estar pegadas permanentemente al jugador esto a mí no me ha pasado pero bueno mejora la velocidad de fotogramas cuando la cobertura de sombra de zoom se establece en alto en las opciones de vídeo se solucionó un problema con la insignia de matar a larga distancia que no mostraba la distancia máxima correcta solucionó un problema con la velocidad de fotogramas incorrecta cuando se usaba la ulti de Bloodhound esto sí que me ha pasado y de hecho varias personas me han llamado como no me han llamado loco pero han dicho bueno eso será tu conexión y es que cuando activabas la ulti de Bloodhound había muchas veces que a mí personalmente me cabreaba me cogí unos cabreos curiosos que te lagueaba daba como lag era como no era lag yo sabía que no era lag o sea era como un bajón de fps y digo pero que pasa y llegué a pensar incluso que era mi conexión pero yo estaba convencido que no y había mucha gente que me decía oye que eso es tu conexión que tal pues mira pues parece ser que no era mi conexión era un problema del juego que se ha corregido se corrigió el aplastamiento de los jugadores al abrir o cerrar puertas cuando se subía al techo justo encima de la puerta cuando utilizabas la puerta para subirte a un techo se corrigió la falta una falta relacionada con el código de modelo se solucionó el problema por el cual el jugador se arrastraba muy rápido en su lugar se corrigieron algunos casos raros de jugadores que se atascaron en la geometría se solucionó un problema en el que el rastro Steam de Octane aún persistía después de la muerte vale o sea que parecía que si utilizabas la táctica de la habilidad táctica de Octane parece ser que aún a veces morías y el rastro que deja pues permanecía ahí se solucionaron los casos en los que las tocadas cuerpo a cuerpo podían detenerse demasiado lejos en su objetivo previsto como que los mandaban muy lejos o algo así se solucionó el problema en el cual los jugadores no recibían XP por nada después de una partida y el bono de campeones se mostraba como uno de XP a mi no me ha pasado pero sin más se solucionó un problema por el cual a veces los efectos de audio y visuales no se producían cuando disparaba un arma parece ser que disparabas y no sonaba el arma esto si que me ha pasado y menos mal menos mal ya era hora un montón de correcciones menores y pulido para estabilidad y retendimiento del juego pone eso literalmente ese es el último punto así que hasta aquí a mi la actualización tanto el evento como los errores como los cambios del juego me ha parecido una brutalidad así que nada espero que os haya gustado pasarle el vídeo a vuestros amigos que no lo hayan leído pues que así se enteren de todo lo que han metido y nos vemos y bueno y aparte así me llevo unas visitillas y nos vemos en el siguiente gameplay adiós